que burlaba a mi hombre y mi ser, vida y mi corazón y hasta el cielo buscada de Dios, señaló cuando se me asombré sabrá la idea, hasta que tuve razón, sabrá cuando la doblé la justicia buscándose a mi, más no me tengo esta prenautación de ver al otro que me sentí, y abriré su corazón de Dios que de sentencia me dé, con gusto voy y me dedico a pagar pero antes quiero vengarme también, déjeme en solitar en el acerito es por ahí, en el acerito es por ahí en el acerito es por ahí, en el acerito me anda buscando la ley porque manté de manera ilegal, ya que burló mi piel